Calcule el volumen que ocupa, 200 grados de dióxido de carbón, en condiciones normales son 0 grados centígrados de temperatura y 1 atmósfera de presión. Entonces, primero tienes que saber la fórmula del dióxido de carbón, dióxido, 2 oxígenos y 1 carbón. Tienes que calcular el peso molecular, que sería carbón y oxígeno. De carbón hay 1 y pesa 2. De 6 a 2 y pesa 16. Eso es lo que piensan también, pero ¿por qué el peso molecular? Yo piensan hacerlo, pero si no ponen nada de peso molecular. No tienes que poner nada, lo sabes tú ya. Si te ponen un número de moles, y el número de moles es la masa partido el peso molecular. Así que tienes que calcular el peso molecular sí o sí. ¿Vale? Entonces te queda ahí. Primero calculo el número de moles. Tienes que calcular el peso molecular sí o sí o sí. Sería 200 grados entre 44, que pesa 1 mol. Esto da 4,54 aproximadamente. ¿Vale? Pues son moles de 0,2. Luego, la presión, que dicen condiciones normales, 1 atmósfera, por el volumen, es igual al número de moles, que es 4,54, por R, que es una constante, 0,062, por la temperatura, que el Kelvin es 272. Y eso da 101,75 litros. ¿Vale? 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 ¿Vale?